Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Bolivia vive horas de mucha confusión, después de que Evo Morales se presentara a su renuncia a las calles del país suramericano, han sido escenario de disturbios y actos de violencia. Los ciudadanos denuncian que algunos diputados y dirigentes del movimiento del socialismo más al que pertenece precisamente Morales, se convocaron a grupos para que atacaran casas de opositores, periodistas y asaltaran además estaciones del transporte público. Saludamos a esta hora a Fabiola Chambi, es el periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, allí la veo en pantalla. Fabiola, buena tarde. ¿Cómo están las calles de Bolivia a esta hora? Te escuchamos con atención. Buenas tardes. Lamentablemente no es una de las mejores situaciones en las que está viviendo el país. Hay en estos momentos zozobra mucha tensión porque grupos, como te bien explicabas, afines, aliados todavía a Evo Morales, que ayer presentó su renuncia, están causando zozobra y temor en la ciudad de La Paz, sobre todo. Los denominados puertos rojos y grupos que están con algún tipo de objetos contundentes, con armas como palos, etc. Están bajando desde el alto y tienen el objetivo de llegar hasta el centro de la ciudad en este momento. La situación es de mucha tensión y también porque anoche ya se han registrado actos vandálicos, como tú explicabas en el inicio. Son situaciones que han llevado a violencia después de estas renuncias que de alguna manera dejan en incertidumbre y en un vacío de poder a nuestro país. Fabiola, ¿la policía sigue acuartelada todavía en Bolivia? En la tarde de hoy se ha conocido ya la renuncia del comandante departamental de la policía y esto era algo que reclamaban los uniformados que estaban acuartelados y que se emocionaron desde el día viernes. Entonces, una vez que se ha conocido esta dimisión, los policías ya están en las calles resguardando la ciudad y cumpliendo con la labor que les corresponde, por lo menos en la ciudad de La Paz. Sin embargo, se conoce hace apenas unos instantes que esta turba que está bajando desde el alto hacia el centro de la ciudad ha rebasado a los uniformados que estaban tratando de hacer custodia. Hay clamor, llamado de los vecinos porque se puede resolver esto de una manera pacífica. Hace unos instantes también el candidato opositor Carlos Mesa emitió a través de su cuenta de Twitter un llamado porque se cree que este grupo está dirigiéndose a la casa de Carlos Mesa para cometer algunos hechos vandálicos, como ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de La Paz. Fabiola, ¿esos grupos que tú me dices de alguna manera responden a los intereses de Evo Morales, de su partido, el movimiento del socialismo, no han llegado a encontrarse en las calles con estos manifestantes que durante las últimas tres semanas han estado solicitando o habían estado solicitando la renuncia del presidente Morales? Los manifestantes, en realidad la ciudadanía que ha ejercido de alguna manera resistencia en las calles con bloqueos y movilizaciones, hoy no ha tenido esta contundencia de bloquear o de expresarse en las calles. Sin embargo, el paro continúa, porque justamente una de las continuas que se quiere es que se establezca un gobierno de transición, que se vuelva a recuperar la institucionalidad dentro del país. El paro continúa, pero estos grupos, así como resistencia en este momento, solamente están en algunos lugares determinados, pero obviamente el número nos sienta mucho menor a estos afines al movimiento, al socialismo, que estarían deshundiendo desde el año. Quería preguntarte también por el Parlamento de Bolivia, sé que hay la intención en este caso de quienes se siguen en la línea de sucesión tras la renuncia del presidente del Senado y también de la vicepresidenta y por supuesto del presidente de... perdón, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara Baja, que la opositora senadora Áñez estaba en disposición, de alguna manera, para poner orden en el país y seguir lo que manda la Constitución, de sesionar para recibir la carta de renuncia del presidente Evo Morales. ¿Qué se sabe de esta sesión del Parlamento? Es correcto. La senadora de oposición, Yarina Áñez, de alguna manera ha asumido lo que significaría este momento histórico, esta conformación histórica de un gobierno transitorio. Es decir, ella se va a encargar de, a través de la Asamblea Legislativa, convocar a nuevas elecciones. Ya se ha pronunciado el día de hoy, al conocer que ella tendría en sus manos esta gran responsabilidad y de manera muy afectada, con llanto, ella dijo que asume esta responsabilidad siempre y cuando tenga apoyo. Y ha asegurado también que los bolivianos, ella se compromete a hacer un esfuerzo para que los bolivianos tengan un nuevo presidente electo democráticamente el próximo 22 de enero del 2020. Fabiola, una última consulta y ya te dejo, por supuesto, que tienes mucho trabajo en territorio boliviano. El presidente Evo Morales o el expresidente, uno ya no encuentra cómo llamarlo, porque hay este tema de confusión constitucional en el país. Lo cierto es que hay una carta de renuncia que ya llegó a la sede del Parlamento. ¿Sigue en la región de Cochabamba? Antes aclaró lo de la carta, que sí fue recepcionada, lo confirmó la senadora opositora, Janine Ángel. Y estas cartas, tanto de Evo Morales como de Álvaro García Lidera, serán tratadas mañana en una sesión de la Asamblea. Lo que se sabe del presidente Evo Morales es que sí, se continúa aquí en el trópico Pechabambino, en el centro de Bolivia. Él, durante su alocución en la dimisión, dijo que no tenía por qué escapar, que se aceleraron algún tipo de informaciones de que se iba a ir a Argentina o por ahí a México, pero él dijo que no iba a escapar, que no tenía por qué hacerlo y hasta ahora lo que se conoce es que permanece en el trópico de Cochabamba. Bien, ese es Fabiola Chambi, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Te agradezco mucho, Fabiola, que hayas compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN24. Fue un gusto. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Y la OEA abordará esta crisis en Bolivia este martes en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente. El encuentro, pautado para las 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, fue convocado a petición de las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela, que ya han manifestado a este organismo internacional su preocupación por la inestabilidad política en el país suramericano tras la renuncia del presidente Evo Morales. Bolivia sigue sumida en el caos. La alegría y las celebraciones tras la renuncia de Evo Morales se convirtieron rápidamente en violencia, disturbios y saqueos. Así lucieron las calles de La Paz, el Alto Cochabamba y durante la noche y la madrugada de este lunes. Manifestantes atacaron los edificios gubernamentales y oficinas enardecidos por la situación política del país. Comercios, hospitales y algunas viviendas también fueron el objetivo. Ciudadanos hacían denuncias por redes sociales e invitaban a la fuerza pública a intervenir. 19.51, necesitamos gente en la Aroma y Ayacucho, hay saqueos en la Aroma, hay peleas en la Epi, están los masistas, necesitamos gente urgente, urgente. Señalaron como responsables de los hechos violentos algunos diputados dirigentes del movimiento socialismo al que pertenece Morales. Aseguraron que habían pagado a grupos de personas para generar los desórdenes. Y vinimos a saquear el mercado y los otros se fueron allá donde la señora mía con el carro. Y yo me fui a mi casa y ellos seguían allá. Algunos de ellos fueron retenidos por los ciudadanos. En la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla denunció que una turba se tomó de manera violenta un estacionamiento de buses de transporte público. La flota fue incinerada. Según Revilla, algunos de los choferes participaron en la quema de los buses. Y es que el señalamiento a los seguidores de Morales de celos responsables de los disturbios llegó desde sectores opositores y periodistas críticos al exmandatario. El opositor Waldo Albarracín publicó en las últimas horas este video denunciando que un grupo de seguidores de Evo Morales quemó y destruyó su casa. Pese a ello, dijo que su familia está a salvo. La vivienda de la presentadora de televisión universitaria Casimira Lema también fue saqueada y quemada. Y los seguidores de Evo Morales también denuncian agresiones. Un video que circula, ya lo van a ver en redes sociales, se muestra a un grupo de manifestantes opositores en la residencia de la ahora expresidente de Bolivia. Hombres y mujeres ingresaron a la vivienda ubicada en el departamento de Cochabamba. Los intrusos escribieron en las paredes insultos contra Evo Morales y destruyeron fotografías del exmandatario. Hoy Evo Morales ha enviado varios mensajes a través de su cuenta en Twitter. En ellos acusa a Carlos Mesa, también al dirigente opositor Luis Fernando Camacho, de estar detrás de lo que llamó golpe de Estado. Les exigió que pacifiquen al país. Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas, que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar. Que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la patria, vamos a continuar con esta lucha. Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa. Ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe. Entre tanto, el candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, se refirió al vacío de poder que vive Bolivia. Aseguró que no hubo golpe de Estado y que Evo Morales rompió la línea de sucesión intencionadamente. Señaló que Bolivia le ha dado una lección de democracia a América Latina y el mundo. Desmetimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia. Y no hay ningún elemento que permita considerar que se produjo un golpe de Estado. Si ustedes han seguido los acontecimientos en los últimos días, saben perfectamente, porque lo han vivido, que durante 21 días el pueblo boliviano heroicamente ha dado una lección a América y al mundo de democracia movilizada en las calles, pacífica y democrática. La base de esa movilización fue la decisión de llevar adelante un fraude gigantesco por parte de Evo Morales. Aquí tenemos que ser muy claros. El fraude no lo hizo el Tribunal Supremo Electoral por sí mismo, por decisión propia. Todos sabíamos, y eso fue categóricamente probado a lo largo de la elección, que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia respondía a las órdenes directas de Evo Morales. Por lo tanto, no hay que confundir, el autor del fraude fue Evo Morales. Y el líder cívico, Luis Fernando Camacho, aseguró que se concretó la victoria del pueblo, agradeció el apoyo de los ciudadanos y su permanencia en las calles, que calificó como hecho clave para presionar a Morales a renunciar. Sin embargo, Camacho llamó a los bolivianos a mantener la calma y pidió tiempo para organizar la transición de poder. El opositor aseguró que se iniciarán los procesos judiciales en contra de quienes violaron la Constitución Nacional. Yo sé que queremos suspender el paro. Hemos estado en las calles mucho tiempo. Pero ahora necesitamos tener, como dijo el Cabildo, fecha definida del nuevo proceso y claramente un gobierno transitorio y que nos dé la estabilidad. Dos días más les pido. Dos días más les pido, les suplico, les ruego. Necesitamos devolverle la paz a los bolivianos. Si lo levantamos ahorita, el Congreso puede hacer algo. Pero necesitamos iniciarle proceso a todos los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo y a todos aquellos que formaron parte de la oposición a la ruptura constitucional de derechos de este país. Acá, ahora, nace una nueva Bolivia. No podemos seguir encubriendo por amistad a nadie. Vamos a iniciar el proceso de responsabilidades al presidente Morales. Vamos a iniciar al vicepresidente, a todos sus ministros, al ministro Romero, a Quintana, absolutamente a todos, porque ellos formaron parte de los muertos de nuestra gente. Y no es odio ni resentimiento. Se llama justicia divina. Y la justicia divina dice que tenés que hacer lo que corresponde en la tierra. Y no podemos dejar impune a lo que han destruido nuestro país durante 14 años. La crónica de la renuncia del presidente Evo Morales empezó en la mañana del domingo con el pedido de la OEA de anular las elecciones del pasado 20 de octubre. La petición fue seguida de una convocatoria a nuevos comicios, que no fue bien recibida, en este caso por la oposición, al no conocerse la fecha, y terminó con la dimisión del entonces jefe de Estado, que perdió el apoyo de las fuerzas militares que, en su momento, sugirieron la renuncia del mandatario. De esta manera, Evo Morales ponía fin a los 13 años de mandato que buscó extender en las elecciones del 20 de octubre, comicios que la oposición calificó de fraudulentos. La decisión llegó minutos después de que las Fuerzas Armadas sugirieran al entonces presidente que renunciara. El alto mando también instó a los sectores movilizados a deponer las actitudes de violencia que sacuden al país. Las Fuerzas Armadas del Estado, Plurinacional de Bolivia, comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Así se llegaba al fin de la tensa jornada del domingo, que inició con la petición de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de anular los resultados de los comicios del 20 de octubre, luego de que la comisión que auditó las elecciones presentara un informe con irregularidades. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Esta situación, que ha llevado al país a un limbo constitucional, se da luego de tres semanas de intensas protestas. Las manifestaciones, que han dejado al menos cuatro muertos y decenas de heridos, solo pedían ver a Evo Morales fuera de la presidencia. Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se pronunció sobre la tensa situación en Bolivia. Confirmó que han recibido solicitudes de protección por parte de varios funcionarios bolivianos. Ebrard aseguró que, fiel a su tradición de respeto a la democracia y los derechos humanos, México hará prevalecer la figura del asilo político. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluso ya ofreció asilo político a Evo Morales. Habría que decir que, en consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto, que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Mi primer invitado de hoy es Yerko Ilhich Kroza, es experto y cronista político de Bolivia. Bienvenido a la tarde de NTN24. Allí va en pantalla. Una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. No sé si será tan buena tarde. Estamos teniendo un desarrollo de noticias en este momento que no son nada alentadoras para la población de la ciudad de La Paz y El Alto. Hay una suerte de grupos de militantes desde el movimiento socialismo que han decidido salir a las calles para continuar el proceso de amedrentamiento, intimidación y también saqueo a ciudadanos de estas dos ciudades, de La Paz y El Alto. Lo vienen haciendo desde la noche del sábado. Yerko, ¿se parece mucho esto a lo que pasó en abril de 2012 en Venezuela, por ejemplo, cuando el presidente Chávez, de alguna manera, uno de sus más altos rangos de las fuerzas militares, anunció al país que se le había presentado la renuncia al presidente de la República, la cual aceptó. Hablamos de Lucas Rincón Romero. En aquel momento el país asumió que el presidente Hugo Chávez había renunciado y regresó. Eso fue el viernes, se regresó el día domingo nuevamente al Palacio de Gobierno. Hay una carta del presidente Evo Morales que ya fue recibida, además, en el Parlamento, que tiene el sello de recibida en el Parlamento, pero no hay orden en el Parlamento, de acuerdo a lo que manda la Constitución, para proceder ante la renuncia del presidente, porque también renunció el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente del Senado, y también el presidente de la Cámara Baja. Es decir, ¿crees tú que detrás de esto que estamos viendo ahora, ahora salen los seguidores de Evo Morales a las calles de manera muy violenta? De hecho, Carlos Mesa lo está denunciando a través de su cuenta de Twitter, que le informan que hay una turba que se dirige a su casa para destruirla y pide ayuda a la Policía Nacional. ¿Se parece mucho a esto a lo que se vivió en Venezuela, Yerco? No, porque lo de Venezuela fue un grupo de militares, apoyados además por un grupo de empresarios, con un grupo de parlamentarios que deciden en algún momento también secuestrar a Hugo Chávez, a aislarlo del sistema de comunicación, y durante esos dos días tratar de construir un gobierno no constitucional. Yo creo que esto es muy importante que ustedes lo sepan, amigos, en Argentina. Más allá de que puedan ser las diferencias ideológicas que ustedes tienen todavía en este país. Pero Evo Morales Paima no ha sido víctima de un golpe de Estado. Evo Morales Paima ha sido descubierto realizando uno de los fraudes más desastrosos de los últimos tiempos para este país, la ciudadanía en pleno. Estamos hablando desde jóvenes de 18 años que votaban por primera vez. Hasta ancianos, indígenas y comunidades rurales han decidido que lo que ellos estaban pidiendo era la revisión posible de una nueva elección, no importando si es que tuviera Evo Morales o no. Durante más de 15 días, varias ciudades, territorios multidiversos, tanto en lo étnico como en lo cultural, decidieron mantener una postura no de insurrección, sino de rebeldía frente a unos resultados de un cómputo mal elaborado y hasta manipulado por el órgano electoral que había sido nombrado por Evo Morales. Lo siguiente que se dio fue una sucesión de intentos de Evo Morales al darse cuenta de que el informe de la Organización de Estados Americanos saldría. En realidad no tendría que salir ayer, tenía que salir esta mañana. Iba a detectar e iba a evidenciar manipulaciones y graves problemas en el cómputo que ya una serie de otros investigadores bolivianos, no extranjeros, habían predeterminado que había ocurrido con el cómputo. Evo Morales intenta el sábado generar una negociación solamente con los partidos políticos que habían ganado representación política en esas elecciones con mal cómputo el 20 de octubre. Los partidos políticos le dicen que no, porque esta era una movilización política, partidaria y cívica. Es decir, incorporaban ciudadanos y territorios. Evo Morales además recibe un golpe muy fuerte por parte de la única fuerza con capacidad de usar violencia legal, la policía. La policía tiene un entramado, un tejido social y étnico que abarca básicamente todo lo que es la bolivianidad. La policía decidió no salir a reprimir a la ciudadanía que estaba en marchas pacíficas. Al salir la policía de la posibilidad de generar violencia contra esta ciudadanía, lo único que le quedaba a Evo Morales es que fueran las fuerzas armadas que lo respaldaran con acciones en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos civiles y políticos. Las fuerzas armadas se negaron a salir. Y es eso lo que le generó a Evo Morales una implosión acelerada de su propio sistema de gobierno. Con ello, Evo Morales, el día domingo, ayer, después de media hora de haber salido en redes sociales el informe preliminar de la OEA, es que sale diciéndonos a los bolivianos que iba a convocar a nuevas elecciones él y que además iba él nombrar un órgano electoral nuevo. Son atribuciones del Congreso, no son atribuciones del presidente de la República. Sin embargo, los bolivianos lo entendimos como un mensaje de Evo Morales para generar una salida constitucional transitoria y pacífica. Siete horas después, Evo Morales, Aima, nos dice que renunciaba, pero porque su lucha iba a continuar desde el Chapare. Las fuerzas armadas no le pidieron a Evo Morales que renuncie, le sugirieron que para pacificar el país él pudiera renunciar. He ahí la diferencia entre la de Venezuela, un golpe de Estado y lo que estamos viviendo. ¿Va a haber una transición democrática jurídica constitucional? Sí. Esta tarde se instaló la sesión en el Senado para elegir a la presidenta del Senado que debería reemplazar a Adriana Salvatierra. Su representante, o su reemplazante, se llama Yanine Añas, del Departamento Amazónico del Beni. Mañana se leerá la carta en un congreso extraordinario de renuncia de Evo Morales. Se aceptará esa carta y se nombrará el presidente constitucional por sucesión. Y hasta el fin de semana lo que se espera es la convocatoria a nuevas elecciones y obviamente también a la reconstrucción del órgano administrador de las elecciones en este país. Sucesión constitucional se va a dar. Nos va a costar mucho esfuerzo, pero no estamos en un proceso de golpe. Tú señalas muy bien el camino constitucional que viene a partir de ahora. ¿Qué pasa si esa mayoría que Evo Morales tenía en el Senado dice no aceptamos la carta de renuncia? ¿Podría pasar eso? ¿Ese escenario es posible? Si es que se presentara mañana, podría hacerlo. Pero la ventaja de esto es que hay que conversarlo. Y la ciudadanía en pleno ha dado ya un mensaje de lo que quiere es fundamentalmente nuevas elecciones. Yo creo que los políticos del movimiento al socialismo, que son sobre todo de la ala orgánica del movimiento al socialismo, no van a pensar muy claramente cuál va a ser su rol para darle sostenibilidad y vida activa en la política boliviana al movimiento al socialismo. Tal vez ya no a Evo Morales, Ayma, sino al movimiento al socialismo, que aún representa un tercio de la población de este país. En este momento lo que se están jugando es la sostenibilidad política de ellos para el futuro, en las elecciones subnacionales y en las subsiguientes nacionales. Esa designación, Yerko, de nuevas autoridades electorales, ¿cuánto tiempo podría tomar y cuánto tiempo podría tomar el convocar un nuevo proceso electoral? En realidad no es tanto la convocatoria, sino la realización. Primero, este nuevo órgano electoral puede ser integrado a partir de una sugerencia de una mesa política ampliada e inclusiva. Partidos políticos, movimientos cívicos, incluso el partido político del movimiento al socialismo. Una vez que ellos sean nombrados, se lo puede hacer por la celeridad y por la premura y por el momento que estamos viviendo. Podríamos tener en una semana un órgano electoral con la capacidad para poder realizar una elección de aquí a unos 60 días a más tardar. La idea es terminar este periodo constitucional de cinco años que le correspondía a Evo Morales, hay más que si es que no hubiera renunciado, el 21 de enero, con incluso un nuevo presidente para que pueda asumir el 22. Las elecciones, bien hechas, con una asistencia electoral internacional y con notables ciudadanos, podríamos estar realizándolas la primera semana de enero. Siempre se dijo que Evo Morales había violado la constitución al postularse nuevamente, a pesar de que el Tribunal Constitucional de Bolivia le había aceptado esa postulación, lo había habilitado de alguna manera. A pesar de hecho, siempre se dijo que había violado la constitución. Sería un error, porque escuchaba yo a Luis Fernando Camacho decir vamos a procesar a los ministros de Evo Morales, vamos a procesar a Carlos Romero. ¿Sería un error hablar, Jerko, en este momento de procesar judicialmente al expresidente Morales? Y digo expresidente porque hay una carta que está firmada por él en la que dice renuncio a la presidencia de Bolivia. En este momento no solamente sería un error, sino que es como avisarle a Evo Morales que su salida va a ser humillante. Cuando en realidad lo que Evo Morales ha estado tratando de generar es una salida con la mayor dignidad posible. No le funcionó. Pero ahora parte mucho de lo que van a hacer los políticos bolivianos el no iniciar una cacería de funcionarios masistas y del propio presidente y del vicepresidente por más que ellos hubieran contagiado de ilegalidad todo el sistema de gobierno. Hay una cosa que te quiero aclarar. No es el Tribunal Constitucional el que lo habilita a Evo Morales porque el Tribunal Constitucional lo que le sugiere al órgano electoral que es el administrador de elecciones es que acepte la candidatura de Evo Morales basado en que existe la posibilidad de que el derecho humano a presentarse a elecciones sea superior al mandato constitucional que se le da a presidentes en Bolivia de que solamente se acepte una reelección. Ha sido un error el Tribunal Constitucional pero ha sido mayor el error del órgano electoral porque el órgano electoral tiene jurisdicción propia y se debe fundamentalmente a la Constitución y también a las leyes electorales que impedían la candidatura de Evo Morales. Evo Morales, como te digo, contagió de ilegalidad a este país. Hoy lo que estamos tratando de hacer en realidad desde el día de ayer estamos tratando de volver a un vínculo de legalidad que nos dé institucionalidad y también legitimidad para el siguiente gobierno, este transitorio y el subsiguiente a nuestro bicentenario el 2025. ¿Papel de las Fuerzas Armadas en este momento de tensión que vive Bolivia, Yerco, deben permanecer en los cuarteles? Las Fuerzas Armadas tienen que primero ser garantes del orden constitucional y ellos no son en ningún momento fuerzas de orden público. Ese es el rol que le corresponde a la policía. La policía desde anoche ha vuelto a retomar sus funciones de orden y seguridad. En algunos casos, de mejor manera que en otros, porque también hay que tomar en cuenta que la furia y la violencia que se está llevando adelante es en contra también de la policía. Es muy probable que las Fuerzas Armadas lo que lleguen a hacer es reforzar el órgano policial para poder generar la pacificación, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto. Bien. Ahora, Yerco, la policía. La policía me decía, Fabiola Chambi, que es la encargada del orden público de la seguridad en las calles, de la seguridad ciudadana, me decía que ya estas turbas, como dijo Carlos Mesa, de seguidores del movimiento al socialismo más, que de alguna manera están tomando las calles en El Alto, en La Paz, o que están bajando del Alto hacia el centro de La Paz, estaban rebasando la capacidad de los uniformados. ¿Qué puede pasar allí? ¿Y un enfrentamiento puede derivar, Yerco, en una situación de violación de derechos humanos? Eso es lo que pasa cuando hay violencia. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente, porque esto es muy importante también para que lo entendamos. No son todos los militantes del movimiento al socialismo los que han decidido convertirse en esta fuerza punitiva de venganza por la renuncia a Evo Morales. Son dos organizaciones claramente establecidas e identificadas. La primera es la Federación de Transportistas del Sistema de Transporte Privado, que bajo el gobierno de Evo Morales ha gozado de una serie de concesiones, de prebendas y de compensaciones de orden jurídico, para ellos poder desarrollar su actividad sin pagar impuestos y a partir de subsidios en combustible. Su principal enemigo es el sistema de transporte público del gobierno de la Ciudad de La Paz. Es por eso que ellos anoche quemaron más de 30 buses de transporte público. Eso es en la Ciudad de La Paz. El segundo elemento, en la Ciudad del Alto es la Federación de Juntas Vecinales, que es una organización paralela en la cual la fuerza política, su principal enemiga es la alcaldesa Soledad Chapetón, que en cuatro años de gobierno como alcaldesa, es la única mujer alcaldesa de esa ciudad prácticamente en toda su historia, ha logrado desvincular a las federaciones de juntas vecinales del negocio de la obra pública en el alto. Son puntualmente venganzas hacia los gobiernos de las ciudades de La Paz y el Alto y a las figuras de sus alcaldes. Al medio está la ciudadanía que recibe, estos alcaldes reciben apoyo bastante fuerte ciudadano en aquellos lugares donde en este momento la Federación de Transportistas está haciendo daño en La Paz y la CEJUVE en el alto. Pero esto quiero aclararlo, no son los militantes masistas del país. Hay una clara diferencia, sobre todo porque hay una ruptura muy fuerte en el apoyo hacia Evo Morales por parte del militante masista urbano y también indígena y también rural. Por eso es que Evo Morales está en este reducto de militancia miliciana conservadora, productores, hojas de coca de las seis federaciones del trópico del Chapari. Ya salió información, el canciller de México, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha indicado que el presidente Evo Morales o el líder boliviano, como aparece en la información de prensa, solicitó vía telefónica asilo político en México y ha sido aceptado por razones humanitarias por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Insiste porque el argumento que le presenta el gobierno de México Evo Morales es que quieren detenerlo, a pesar de que el comandante de la policía ayer decía, es mentira, no hay una orden de captura en contra del presidente Evo Morales, incluso el comandante de la policía renunció. Sí, bueno, a ver, esto también es importante que ustedes lo sepan. Los expresidentes en Bolivia solo pueden ser juzgados por el Congreso y para que además un expresidente boliviano sea juzgado por el Congreso necesitas dos tercios de los votos de los asambleístas. Es imposible que en este momento Evo Morales pueda ser juzgado por el actual Congreso, porque dos tercios son del más y de un nuevo Congreso, porque es muy probable que lo que ocurra es un nuevo tipo de representación política en la que incluso va a estar el movimiento socialismo que logre, a través de sus nuevas élites, jóvenes sobre todo, reemplazar a ese grupo de radicales extremistas que acompañan en este momento a Evo Morales a Ema, no solamente con la tesis del golpe, sino con la tesis de que hay que destruir toda institucionalidad posible del país. Bien, estamos esperando ya que nos llegue la información, lo que sería el pronunciamiento de Canciller de México. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarios y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Lo escuchaste bien, Yerco. Dice el Canciller de México que la vida y la integridad física de Evo Morales en territorio de Bolivia corre peligro. Es lamentable. ¿Por qué? Porque Evo Morales está en el Chapare y el Chapare está rodeado de las seis federaciones del Trópico Cocalero. Es imposible que incluso el ejército o alguien se atreva. Esa es una ficción muy grande. Lo que sí celebro es que le hayan dado el asilo. Porque ¿qué es lo que de esto celebro? Evo Morales va a salir del país y con eso va a generar incluso dentro del movimiento al socialismo el vacío suficiente como para que puedan ellos encontrar la vida o la vía constitucional de una sucesión, una transmisión y tal vez la participación política en nuevas elecciones de una manera mucho más positiva que con lo que hicieron con Evo Morales además. Bien, voy a agradecer a Yerco Ilichich-Cross a ese experto y cronista político de Bolivia por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Ojalá que las cosas en Bolivia vayan por el camino del bien, por el curso constitucional de las leyes y que pueda volver la paz a las calles de su país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Esta va a ser una responsabilidad de nosotros los ciudadanos bolivianos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Con la consigna democracia sí, dictadura no, los bolivianos residentes en Miami celebraron la renuncia de Evo Morales. Vamos con nuestra periodista en la Florida, Paola Serra, quien tiene toda la información. Paola. Así es, muy buenas tardes. Casi de manera inmediata se dio a conocer la noticia de la renuncia de Evo Morales. Decenas de bolivianos salieron a manifestarse en el centro de la ciudad de Miami, justo frente a la estatua del libertador Simón Bolívar. Con pancartas y gritos celebraban el acontecimiento. Y aquí en el sur de la Florida continúan las reacciones frente a la renuncia de Evo Morales. El ex ministro de Defensa boliviano Carlos Sánchez Bersaín ha hecho un llamado a la unidad tanto de líderes cívicos como de líderes políticos y también de los militares en estos momentos que siguen para Bolivia. Ha dicho también que la renuncia de Evo Morales es consecuencia de la presión de la población en Bolivia y por supuesto del fraude electoral. También asegura que si Evo Morales intenta regresar al poder en Bolivia nuevamente será derrotado. Si Evo Morales intenta una operación de retorno al poder por la vía violenta o la que fuera, la derrota va a ser definitiva. Que lo intente. El pueblo boliviano lo va a derrotar. Lo que pasa en este momento no es que hay un vacío de poder. Lo que pasa es que Bolivia tiene que nombrar un presidente de transición en el sistema de la dictadura. Y la broma, la trampa es que ese sistema de la dictadura es una asamblea donde dos tercios son los diputados y senadores de la dictadura, de Evo Morales, que están siendo en este momento convocados por el pueblo para ir a esa reunión y elegir un presidente de transición. Pero vacío ninguno porque Bolivia está soportada por una policía que acaba de retirar al comandante y al subcomandante que eran subordinados y entregados al régimen dictatorial. Hay seguridad y la seguridad se va a ir reponiendo. Por unas fuerzas armadas institucionalistas, nacionalistas, que están sujetando un mando que era excesivamente entregado y entreguista al régimen Evo Morales. Hay un sistema que es totalmente de la institucionalidad dictatorial pero que está cayendo. O sea, vacío de poder, no porque el pueblo sigue movilizado, no hay repliegue de lo que hasta ayer eran los 19 días de resistencia civil, la resistencia civil continúa y hoy día va a tener Bolivia un presidente de transición con la misión de llevar adelante una elección libre y limpia donde con un candidato o varios candidatos Bolivia puede elegir libremente en un sistema de democracia y no de dictadura electoralista que como sabemos es el sistema donde se vota pero no se elige que ha sido la caída definitiva de Evo Morales. Por su parte el analista político también boliviano el profesor Eduardo Gamarra considera que actualmente hay un vacío de poder en Bolivia que pudiera eventualmente ser aprovechado por Evo Morales y es por eso que es importante que todos los sectores permanezcan unidos y se convoque lo antes posible para elegir el gobierno de transición. Lo que ha hecho Evo que también es importante para compararlo con el caso venezolano es no solo decir que pasa a la resistencia sino que a la vez él dimite pero también dimite los cuatro siguientes en la línea de sucesión ¿no? y para lograr elegir a un nuevo presidente que pueda presidir sobre una transición que pueda convocar elecciones ¿no? necesita convocar a un parlamento que tiene que está dominado por el partido de Evo Morales es decir es convocar al parlamento para que voten precisamente la para que aprueben primero la renuncia del presidente Morales y segundo para que elijan a un nuevo presidente y yo creo que todo esto es dilatar ¿no? y tratar de promover el caos que es básicamente lo que sucedió anoche sobre todo en la ciudad de La Paz donde hordas masistas quemaron casas ¿no? asaltaron a gente y que por fin hoy en día ¿no? hoy esta mañana la policía por fin reaccionó y apresó a mucha gente el llamado que hacen los líderes bolivianos desde el sur de la florida es para que se reconozca que la salida de Evo Morales se da consecuencia de la presión popular y por supuesto el apoyo que ha contado por parte de la policía y también de los militares y que se descarte desde la comunidad internacional que esto se trate de un golpe de estado desde Miami informó Paola Cerno para NTN24 el líder socialista Pedro Sánchez se ganó las elecciones del domingo en España pero con una mayoría menor que en la elección del pasado 28 de abril este lunes Sánchez no descartó incluso formar un gobierno de coalición con el partido Podemos de Pablo Iglesias mientras la extrema derecha de Vox se instaló como la tercera fuerza política del país tras los resultados Albert Rivera dimitió como líder del partido Ciudadanos su votación se vino al piso El presidente y líder socialista Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas del domingo en España pero con 120 escaños de los 350 de la Cámara Baja no contará con mayoría absoluta el resultado implicará además a su partido tres asientos menos que en las elecciones del 28 de abril pasado Mientras la extrema derecha de Vox se instaló como tercera fuerza en el Parlamento al sumar 52 escaños más del doble de los que tenía Le hemos dicho a la izquierda que la historia no había terminado que no tienen ninguna superioridad moral y que nosotros tenemos el mismo derecho que ellos a defender nuestras ideas sin ser insultados y estigmatizados El conservador Partido Popular también subió con fuerza de 66 a 87 asientos mientras que Ciudadanos la formación de centro derecha liberal cayó de 57 diputados a solo 10 Finalmente la izquierda radical de Podemos perdió 7 escaños y su decisión más país entró en la Cámara con 3 diputados En cualquier caso no hay mayoría absoluta ni para el bloque de derechas ni para las izquierdas El líder de Podemos Pablo Iglesias volvió a ofrecer una coalición al PSOE y Sánchez prometió sin dar más detalles que esta vez sí o sí conseguirán formar un gobierno progresista Para analizar los resultados de estos comicios de ayer en España nos acompaña Sabier Torrens analista político una muy buena noche Sabier gracias por estar con nosotros bienvenido a NTN24 Buenas tardes para ustedes Es un gusto Bueno Sabier pierde en este caso el Partido Socialista Obrero Español el PSOE Pedro Sánchez tres escaños y de alguna manera hay cierta desesperación en los españoles porque en dos elecciones no se han puesto de acuerdo es decir la gente quiere ya tener un gobierno pero ¿qué tal le podría ir a Pedro Sánchez si finalmente decide abrirse a las exigencias de Podemos que es la única fuerza con la que puede ir en coalición a un gobierno? Sí así como estaba planteando ahora usted digamos en España es la segunda vez que se vota en unas elecciones generales fue en abril ahora ayer anoche bueno ayer 10 de noviembre y sí hay cierto hartazgo ya en la ciudadanía española en un hecho desde que la gente no se equivoca o sea la gente vota lo que considera oportuno en un país democrático y por lo tanto se debe llevar a cabo un gobierno el problema es que de los 28 países de la Unión Europea solo dos no han tenido coaliciones de gobierno en lo que sería la estructura de arriba en el gobierno en este caso español y que es uno de los países España sí hay gobiernos de coalición en ayuntamientos o municipalidades en gobiernos autonómicos pero nunca en 40 años de democracia no ha habido ninguna un gobierno de coalición en el que sería el gobierno español probablemente esta va a ser la primera ocasión en que va a haber este gobierno de coalición no es lo que quisiera el Pedro Sánchez líder del partido socialista por eso convocó estas nuevas elecciones porque quería gobernar en solitario pero ahora ya parece ser que sí o sí la única posibilidad porque si no nos salen los números es que haya un gobierno de coalición de partido socialista con Podemos ¿por qué? porque la gran coalición que sería entre el partido socialista y el conservador partido popular ya se ha descartado es lo que sucede en Alemania entre la modernidad cristiana y los socialdemócratas alemanes pero en España ya se ha descartado por tanto la única opción que queda dado el descalabro del partido ciudadanos cuyo líder ha dimitido hoy mismo Albert Rivera y que en las anteriores elecciones sí pueden haber quedado un gobierno de coalición pero ya no pueden tampoco con este partido por tanto única opción posible sería esta partido socialista con Podemos y que logren un pacto de gobierno entre ellos y con apoyos también de todas maneras no solos con apoyos externos de otros pequeños partidos ahora Javier ¿de qué se tiene que cuidar Pedro Sánchez? todos sabemos que Podemos de alguna manera le tiende la mano a los independentistas catalanes algo con lo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español están de acuerdo debe cuidarse de eso y de qué más bueno hay que tener en cuenta lo siguiente no solo se necesita un gobierno en España sino que también a medio plazo a corto plazo es imposible pero a medio plazo hay que ya encauzar y resolver de una vez lo que serían las relaciones entre Cataluña y España piensen que Cataluña es algo así como el principal motor económico de España y no puede no puede haber esta tensión recordemos que también por primera vez en 40 años de democracia en España por los independentistas han logrado un 43% de los votos situando el primer partido en Cataluña a un partido independista de otras maneras una cosa para que se entienda bien en Colombia a pesar de la irrupción de un partido de extrema derecha que sería Vox en general la ciudadanía española ha votado dentro de cada ámbito ideológico distinto a la opción más moderada me explico el votante que era de izquierdas entre partidos socialistas y Podemos mayoritariamente ha elegido partido socialista el votante situado entre centro de derecha y extrema derecha podía elegir entre extrema derecha de Vox Ciudadanos que era liberal ha hecho un discurso muy muy derechizado muy derecha radical y entonces el partido que se ha presentado como más moderado era el Partido Popular pues a ese han votado el votante vamos a decirlo así situado a la derecha y en el ámbito en el ámbito de los independentistas incluso en ese ámbito de los tres partidos independentistas se ha votado al más moderado por lo tanto exceptuando el caso peculiar y singular de Vox que ahí los votantes porque también hay votantes radicalizados en España pues ahí no ahí la conducta ha sido la contraria votar al más extremista que ha sido Vox pero excepto en ese tipo de voto en el resto de votos generalmente se ha votado el partido más moderado de cada opción ideológica por lo tanto dado que en la sociedad está esa moderación debería también llevarse trasplantarse en el Parlamento Español y en su gobierno y conseguir una estabilidad de tres o cuatro años que es lo que dura en la legislatura y recordemos que en los últimos cuatro años ha habido cuatro cuatro elecciones generales ya no se puede permitir esa inestabilidad política porque acaba repercutiendo también en una inestabilidad económica en España se dieron tres fenómenos Javier de abril del 28 de abril a noviembre el primero el PP sube de 66 a 87 escaños recupera 21 ¿a qué le atribuyes tú esta recuperación del PP? Digamos que el cambio en el discurso político de su líder Casado ¿por qué? porque en las elecciones de abril hizo un discurso muy radicalizado y el problema que se dio cuenta y tuvo buenos asesores el Partido Popular vio que lo que tenía que hacer no es un discurso más a la derecha sino más al centro al hacer un discurso más al centro ha conseguido subir digamos porque la mayor parte del electorado como le decía es más moderada en cualquier ámbito ideológico en cambio fijémonos ciudadanos que han mantenido un discurso radicalizado entonces los votantes de ciudadanos se han transferido sobre todo a la extrema derecha de Vox porque votar por votar a alguien radical se ha votado al radical vamos a llamarlo auténtico al que era más extremista por lo tanto una de las razones principales del ascenso en este caso del PP como segunda fuerza política en España ha sido en esa moderación entre abril y noviembre y el gran ganador que lo llamo así yo gran ganador porque duplica y más es Vox tú lo decías muy bien pasó a 52 escaños en la pasada elección de abril era la primera vez que tenía representación en el parlamento nacional y ahora tiene 52 escaños y es la tercera fuerza política por encima de Podemos por encima de Ciudadanos ¿a qué le atribuimos esto? Mire muchas cosas ya están analizadas y ahora que tengo por ejemplo este es el libro más que casi casi va camino de los 25 años de ciencia política es el libro más digamos difundido en España de manual de ciencia política está todo explicado el ascenso se ve a algo que ya pasó fíjense cuántas décadas atrás en Francia en la década de 1980 pasó que cuando el centro derecha y la derecha democrática empezaron a hacer un discurso anti-inmigrante xenófobo digamos de más radicalizado no consiguieron esos votos sino que los acabó ganando lo que era la extrema derecha hoy en día la extrema derecha en Francia se disputa casi casi de tú a tú las elecciones presidenciales de la república con el actual presidente de la república francesa Macron pues bien algo parecido pero todo compactado en solo un año ha sucedido en España con la extrema derecha en abril entraron en el parlamento español por primera vez en los últimos 40 años recordemos que durante casi 40 años ha sido inviable que la extrema derecha entrara en el parlamento español probablemente por los recuerdos de 40 años anteriores todavía de la dictadura franquista pero ahora irrumpieron entraron y que pasó que creyeron los partidos de centro derecha y de derecha que tenían que competir por ese discurso y el grave error fue ese porque eso ya se sabía en ciencia política que cuando alguien hace un discurso más radical acaban obteniendo esos votos recaudándolos realmente los que son más extremistas en este caso Vox que acaba siendo un fenómeno parecido al que sería pues de Salvini en Italia Marine Le Pen en Francia Orbán en Hungría o aunque ya es más distante por incluso en geopolítica Bolsonaro en Brasil Bien como siempre es un gusto conversar con Xavier Torrens es analista político español nos acompañó desde Barcelona como siempre es un gusto nos espera hasta altas horas de la noche para compartir con nosotros aquí en vivo en la tarde de NTN24 Xavier siempre un gusto y ojalá que todo marche bien y que España pueda tener un gobierno el que quiere la gente por supuesto Eso el que quiere la gente y que por fin ya se estabilice y que se acabe solucionando el tema de las relaciones Cataluña-España porque hay que encauzarlas Buenas tardes a ustedes Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN24 El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó se pronunció sobre la salida del poder de Evo Morales en Caracas la capital venezolana está nuestro periodista Luis Laya con todas las declaraciones Luis Buenas tardes Hola buenas tardes en Venezuela ha habido distintas reacciones ante lo ocurrido en Bolivia principalmente dirigentes políticos han señalado que esto es la reivindicación de la protesta ante un fraude electoral los ciudadanos salieron a la calle hicieron valer la democracia así lo ha asegurado el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó quien ha indicado que es un resultado justo ante una situación ilegítima como un acto de libertad y justicia calificó Juan Guaidó la renuncia de Evo Morales en Bolivia aseguró que no se puede hablar de golpe de Estado sino de reivindicación de la protesta o demostración de un fraude electoral hubo imponer una reelección por vía judicial que había negado el pueblo boliviano una segunda vuelta negada en su momento es decir ahí hay todo un pueblo exigiendo con exigencias muy similares por cierto a lo que tenemos hoy en Venezuela María Corina Machado también da el crédito a los ciudadanos pero alerta que la crisis no ha pasado el foro de Sao Paulo y otros grupos políticos de izquierda están actuando este es un proceso que está en pleno desarrollo y por lo tanto no hay que bajar la guardia sino asegurarse que todas estas fuerzas que se han organizado desde el foro de Sao Paulo con algunos aliados del crimen transnacional obviamente están actuando mientras tanto internacionalistas y expertos en derecho internacional señalan que faltan pasos legales por cumplir por parte del parlamento boliviano denuncian además que puede haber similitudes con el año 2012 en Venezuela cuando Hugo Chávez renunció para generar una conmoción y regresó al poder depurando las fuerzas armadas se puede estar buscando en cierta forma un desorden que legitime o relegitime a Evo Morales en un eventual regreso tomando en consideración que ha dicho que él no se va a retirar de Bolivia que va a seguir dando la lucha ha estado llamando a sus partidarios a las calles desde el parlamento venezolano aseguran que se trata de la pérdida de apoyo del socialismo y la reivindicación de la democracia indican justo lo que se exige en Venezuela lo que está en boga es el recrudecimiento de una lucha popular para rescatar la libertad y la democracia en América tanto dirigentes políticos como internacionalistas y analistas han señalado que hay que esperar en las próximas horas a lo que pueda ocurrir en Bolivia señalan hay pasos cruciales que se deben dar principalmente desde el parlamento sin embargo indican que lo que ha ocurrido no solamente ha tenido que ver con la presión de la gente sino también con la separación de poderes desde Caracas Venezuela para la tarde de NTN24 Luis Alejandro Laya Luis gracias buenas tardes para ti por supuesto en Caracas seguimos en Venezuela tras la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia después de 14 años en el poder el gobierno de Venezuela ofreció todo su apoyo y solidaridad y además culpó a la oposición de instar a un golpe de estado en contra de Evo Morales en su cuenta de Twitter Nicolás Maduro hizo un llamado a la comunidad internacional gobiernos, líderes y movimientos políticos alzar sus voces en contra de la renuncia del líder boliviano según Maduro está en riesgo su vida incluso en territorio de su país en territorio de Bolívar el líder del régimen venezolano también culpó a la OEA de desencadenar la violencia en territorio boliviano tras conocerse el informe de esta auditoría que incluso pidió el propio presidente Evo Morales sobre los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre vamos a las elecciones llueva en esta parte nos acompaña Guillermo Cueto ex funcionario de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos analista político allí lo veo señor Cueto en pantalla una muy buena tarde bienvenido a NTN24 buenas tardes Carlos un placer es un gusto a pesar de que ha sido un hecho público notorio comunicacional la renuncia del presidente Evo Morales en Bolivia pues el mismo a través de algunos canales de televisión desde el departamento de Cochabamba anunció al país que se hacía a un lado daba un paso al costado para que volviera la paz al país si de alguna manera acusó o denunció presiones por parte de algunos líderes opositores pero dijo sobre todo para que vuelva la paz al país renuncio a mi cargo de presidente a pesar de todo esto aliados de Evo Morales como Nicolás Maduro precisamente en Venezuela dicen que se trató de un golpe de estado ¿qué busca Nicolás Maduro en todo este tema de la tensión en Bolivia? Nicolás Maduro está respondiendo a su alianza socialista con Evo Morales al igual que lo está haciendo con otros países en convulsión en estos momentos en el continente y es la metodología que ellos usan como contingencia en un momento de una implosión o caída de las bases de ellos en la sociedad civil o en el respaldo militar ellos van a medios alternos o a contingencias alternas en este caso Maduro está tratando de respaldar a una pérdida de poder de Evo Morales y una una presencia respaldando la democracia de la policía y de las fuerzas armadas de Bolivia porque sabe que eso es lo que le da validez al respaldo de la democracia en unión a las fuerzas cívicas y populares del pueblo de Bolivia señor Cueto qué significa para la lucha democrática que ahorita está bueno desde hace muchos años en Venezuela se denuncia que no hay libertades y que no hay democracia y precisamente hay un movimiento que está luchando por el retorno de la democracia a Venezuela qué significa esta salida de Evo Morales un aliado de Maduro en la región del poder para esa lucha democrática que se está dando en territorio venezolano esto es es un incentivo a las fuerzas democráticas a las fuerzas opositoras a Maduro obviamente y en respaldo a la democracia que está prosiguiendo y está tratando de implementar a todo el pueblo venezolano Juan Guaidó y todo el gobierno interino de Guaidó lo importante en esto es que que se guía al pueblo a mantener presencia en las calles a no dejarse engañar y yo creo que ya han habido muchísimas reuniones procesos de paz negociaciones etc y yo creo que este es un momento de una coyuntura hemisférica muy importante en el cual las fuerzas del pueblo las fuerzas ciudadanas tienen que hacer su presencia en la calle y tratar de obtener el respaldo que se ha prometido varias veces de las fuerzas armadas bolivarianas en este caso en el caso de Venezuela para así poder llegar a una transición democrática en ese país sin embargo hay que tener mucho cuidado porque lo que se está jugando en este momento como se decía anteriormente por otros analistas y especialistas es el futuro de Bolivia y es muy posible que todo esto sea muy bien preparado sabiendo que ellos iban a hacer trampa y que es posible que al coger la trampa electoral por parte de la OEA y de los países libres fuesen a una contingencia que es lo que está pasando que es una subversión en la calle apoyada por el coro de San Pablo como usted bien decía apoyada por Venezuela por Cuba por elementos asimétricos de Esbalá del ELN y de la FAE como están haciendo en Colombia y otros países así que esto es mucho más complejo y mucho más preocupante de lo que se ve en este momento y yo pongo mi fe en el pueblo de Bolivia y en la policía y en las fuerzas armadas del pueblo de Bolivia para respaldar el proceso democrático si bien recuperó Maduro un aliado en Argentina con la victoria de Alberto Fernández ahora pierde otro aliado que es Evo Morales y lo que dicen las encuestas los analistas es que va a perder otro aliado en Uruguay con la victoria probablemente si es que llega a ganar Luis Lacalle Pou en Uruguay le pregunto se está extinguiendo se está desapareciendo la brisita bolivariana esa la brisita del foro de Sao Paulo de la que habló Nicolás Maduro por un lado a través del proceso democrático y de la fuerza de la democracia la fuerza del pueblo la fuerza del progreso y del bienestar están avanzando pero por otro lado también vemos que ellos están aumentando lo que es la contingencia asimétrica ellos están haciendo mucho daño y lo van a tratar de hacer en Chile lo van a tratar de hacer en Uruguay y lo van a tratar de hacer en este momento en Bolivia y en todos los países en Ecuador etcétera en todos los países en que ellos puedan fomentar esa llama que Evo Morales acaba de inmediatamente que dijo que se hiciera todo por un proceso de paz llamó al movimiento al socialismo que es el partido de él y él es el presidente de ese partido a continuar la lucha a continuar las confrontaciones así que eso es una hipocresía de Evo Morales y ahí nosotros tenemos que ser fuertes respaldar todo el proceso democrático y esté configurado estructurado ese proceso democrático de los componentes de la democracia aunque sea necesario pero no se puede permitir de que Venezuela Cuba y los poderes extracontinentales como Rusia China Irán etcétera es el Pará invadan y penetren y traten de apoderarse de la democracia a nuestro hemisferio seguimos con más de la tarde qué tan efectiva ha sido la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra los cárteles en México el enfoque que le ha dado el mandatario mexicano a su estrategia para enfrentar a las bandas del crimen organizado que hacen vida en grandes extensiones del país deja muchas dudas sobre todo después de que el cártel de Sinaloa aterrorizara a los residentes de Culiacán durante una operación para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López es el hijo del capo el chapo Guzmán y más recientemente también por la masacre de nueve miembros de la familia mormona LeBarón quienes contaban con doble nacionalidad estadounidense y mexicana y entre los que estaban seis niños y tres madres tras la masacre el presidente de los Estados Unidos Donald Trump lamentó la muerte de los ciudadanos estadounidenses en el hecho Trump incluso urgió a México a lanzar una guerra contra los cárteles del narcotráfico responsables de esta matanza dijo que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo solicita Washington está dispuesto a prestar ayuda una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga que se disparaban el uno al otro dando como resultado la muerte de muchos estadounidenses grandiosos incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos si México necesita o solicita ayuda para erradicar esos monstruos Estados Unidos está listo dispuesto a involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva el grandioso nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran asunto pero los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército para hablar de este tema nos acompaña Jorge Javier Romero analista de política de drogas bienvenido lo primero la política de gobierno o en este caso la política de seguridad de AMLO frente al crimen organizado dicho por el propio presidente de México está alejada de las armas y la guerra la pregunta es ¿se puede combatir a criminales de este calibre a carteles de la droga sin usar la fuerza? no no se puede combatirlo sin usar la fuerza el Estado tiene que tener un uso legítimo de la violencia para usar el lugar común que tiene que seguir reglas pero por supuesto que se tiene que usar la violencia para combatir a la delincuencia ahora hay que dejar claro que esta guerra existe en primer lugar por la prohibición de las drogas la prohibición de las drogas ha sido un gran despropósito mundial que ha permitido que los grupos de organizaciones especializadas en mercados clandestinos tengan suficientes recursos para armarse y para reclutar ejércitos entonces por supuesto desmontar la guerra contra las drogas es muy importante pero para desmontarla se tienen que seguir estrategias combinadas uso legítimo de la violencia persecución de los delitos concretos y se tiene que desmantelar la prohibición López Obrador dice que no pondrá más en riesgo la vida de los civiles ¿qué tanto terreno ha ganado el narco tras esta pasividad llamémoslo así del gobierno mexicano? bueno sin duda alguna la vida de los civiles está en riesgo lo acabamos de ver con la masacre de Sonora contra la familia LeBarón que es una cuestión una situación realmente trágica donde han muerto civiles inocentes en medio de esta guerra donde existen ejércitos muy poderosos con armas muy avanzadas que están ocupando el espacio que el Estado mexicano ha ido dejando en la medida en la que se ha ido desmoronando el arreglo tradicional de la época del PRI que era un arreglo donde la violencia se reducía vendiendo protecciones particulares y negociando la desobediencia era un arreglo corrupto pero que había reducido la violencia 2007 es el año más pacífico de la historia de México desde 1821 el año de la independencia sin embargo el gobierno de Calderón de Felipe Calderón que fue presidente entre 2006 y 2012 decidió sacar al ejército para combatir de frontalmente a las organizaciones criminales y fue desmantelando los arreglos tradicionales sin sustituirlos por un Estado profesional con policías eficaces que pudieran sustituir al antiguo arreglo y esto es lo que provocó esta violencia desenfrenada que estamos viviendo y que no para entonces por supuesto que tiene que haber uso de la violencia para proteger a los civiles pero ese uso tiene que ser moderno racional profesional y no simplemente el enfrentamiento militar a carteles a los carteles porque esto lo que ha desatado es una lógica de guerra que antes de 2007 no existía luego luego de la de la masacre de la familia LeBarón en Sonora el presidente Trump ofreció ayuda al gobierno de México para expulsar a los carteles del territorio la pregunta es ¿debe al menos evaluarlo el presidente López Obrador México realmente necesita esa ayuda externa para enfrentar a los narcotraficantes? Eso es inaceptable en México eso es inaceptable es decir no hay condiciones en la sociedad mexicana para aceptar una intervención de los Estados Unidos para ir a combatir a los carteles y seguir con la lógica de guerra hay que acabar con la lógica de guerra en eso tiene razón López Obrador pero lo está haciendo muy mal porque ni siquiera es verdad que esté acabando con la lógica de guerra lo que hizo fue sustituir la presencia del ejército y de la marina por una guardia nacional que no termina de desplegarse y que está militarizada que está formada por los mismos elementos del ejército y la marina que supuestamente está sacando del campo López Obrador está haciendo las cosas muy mal porque no está haciendo lo que se debería hacer que es usar al ejército y la marina en las situaciones extremas pero de acuerdo con la constitución con el artículo 29 de la constitución mexicana que implica que se pide que se suspendan garantías con aprobación del congreso eso no se ha hecho en México y mientras tanto se tiene que construir lo que en México ha desaparecido que es la policía la policía civil una policía civil este profesional bien capacitada que sepa abordar los problemas concretos de delincuencia sobre todo local y por el otro lado es evidente que hay que quitarle el mercado de las drogas al crimen organizado para reducir sus ingresos y eso solamente se hace con una regulación adecuada México debería estar convirtiéndose en el vocero internacional que reclame el final de la prohibición de las drogas porque la prohibición de las drogas es la fuente de recursos que ha fortalecido al crimen organizado en México y esto implica por supuesto al revés presionar Estados Unidos también para que haga parte de la tarea el mercado de drogas en México es mínimo el mercado de drogas de los carteles mexicanos es Estados Unidos y lo que tiene que hacer Estados Unidos es también cambiar su política de drogas y México tiene que hacer un gran esfuerzo por evitar la entrada de armas porque el mercado de Estados Unidos es un mercado de armas libre y entonces están entrando armas masivamente a México sin control alguno Estados Unidos exige que México frene el tráfico de drogas pero no hace nada para frenar el tráfico de armas y esto es lo que ha hecho que estos grupos criminales crezcan se fortalezcan y estén ya estén incluso sustituyendo al Estado en la venta de protección en muchas zonas del país este ofrecimiento de Trump en algún momento y aquí vamos al plano político podría convertirse en una exigencia de Estados Unidos ya pasó con el tema migratorio el presidente Donald Trump de alguna manera puso contra la pared a AMLO si de Trump se puede esperar cualquier cosa si Trump lo plantea como exigencia las relaciones entre México y Estados Unidos van a llegar a una tensión enorme ocurrió con la migración el gobierno de López Obrador cedió a la primera con tal de evitar los aranceles con los que había amenazado Trump esto es producto además de la enorme debilidad que está viviendo la economía mexicana por las malas decisiones del gobierno de López Obrador en materia económica la economía mexicana no hubiera sido tan endeble frente a una andanada de Trump como la que ocurrió en torno a la migración si no se hubieran tomado decisiones catastróficas como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y otras que ha tomado López Obrador que han debilitado enormemente la fortaleza de la economía mexicana y han frenado la inversión México está en una situación endeble débil y tendría que enfrentar la exigencia de Trump en una posición muy pobre debido a que a las torpezas del propio gobierno por supuesto esto una exigencia de ese tipo la sociedad mexicana no la aceptaría de ninguna manera tenemos una larga historia de tensión en las relaciones con Estados Unidos que haría que México fuera inaceptable una exigencia de ese tipo antes de que Anlo llegara al poder la inseguridad era el principal reclamo de los mexicanos quería preguntarle también cómo está el país hoy los ciudadanos siguen atemorizados por supuesto la política de López Obrador frente a la inseguridad ha sido un fracaso total no ha mejorado en lo más mínimo él llegó a la presidencia diciendo que inmediatamente se iba a acabar la violencia después dijo que en tres meses después que en seis y ahora el día de ayer ha dicho que en un año acabará la violencia el hecho es que la violencia no acaba al contrario se acrecienta estamos en una situación en la que es evidente que la política que se ha seguido desde 2007 ha sido un fracaso que es necesario cambiarla y López Obrador no ha hecho nada sustancial para cambiarla más que retórica más que discursos entonces es el momento de un gran pacto nacional contra la violencia el gran problema es que López Obrador es incapaz de encabezarlo porque en lugar de de concitar a la unidad del país y buscar soluciones negociadas con todas las fuerzas políticas todos los días lo que hace es polarizar es insultar es agraviar y por supuesto lo que está generando es una enorme división en México bien quiero agradecer a Jorge Javier Romero analista de política de drogas por acompañarnos hoy aquí en la tarde de NTN24 fue un gusto pásenla muy bien al contrario muchas gracias a ustedes hasta la próxima avanzamos Estados Unidos celebra hoy el día de los veteranos de guerra rinden homenaje a hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa del país el presidente Donald Trump inauguró el desfile por este día en Nueva York y ahí está nuestro periodista en la gran manzana Alejandro Rincón quien tiene el reporte Alejandro buena tarde hola feliz tarde de lunes para todos ustedes fiel a su gran tradición de actos públicos a quienes han marcado el destino de los Estados Unidos la quinta avenida de la ciudad de Nueva York ha vuelto a colmarse una vez con un desfile para destacar el sacrificio que hombres y mujeres han hecho a través de la historia de la Unión Americana en defensa de la nación hoy la Unión Americana recuerda justamente ese gran sacrificio y ese trabajo en protección de los valores que representa los Estados Unidos la ciudad de Nueva York tiene lugar el desfile público más grande de todo el país justo por esta fecha el día de los veteranos de guerra este 2019 la diferencia de este evento ha estado por cuenta del presidente Donald Trump es la primera vez que un titular del despacho Oval acude a la gran manzana para ser parte de esta celebración nuestros veteranos arriesgaron todo por nosotros ahora es nuestro deber servirle a ellos cada día de nuestras vidas es un gran honor volver a la ciudad de Nueva York además ser el primer presidente que participa del desfile este mismo sentimiento ha hecho eco no solo aquí en la ciudad de Nueva York sino a través del país y se expresa a través de las reacciones de quienes por ejemplo han venido a participar de eventos públicos como el que ha transcurrido en la ciudad de Nueva York piensan en estos hombres que lucharon y con frecuencia se sacrificaron pensemos en ello para admirarlos y agradecerles todos aquí se ven muy orgullosos además de ser felices por representar a su país es un gran día bien regresando al caso del estado de Nueva York hoy fueron promulgadas una serie de leyes que son benéficas para quienes han prestado servicio al país en particular el gobernador Andrew Cuomo firmó una serie de normativas que permitirán por ejemplo tener beneficios en salud educación incluso vivienda a aquellos que han sacrificado o dedicado su vida a la protección de la nación este tipo de estrategias se replican en otras partes del país en comunión toda la Unión Americana a través de este tipo de actos públicos y también de normativas como lo ha hecho Nueva York pues adhiere a este sentimiento de rendir homenaje a quienes han dado su vida a la defensa del país es lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en la tarde el líder socialista Pedro Sánchez ganó las elecciones del domingo en España pero con una minoría o mayoría en este caso menor que en la elección del pasado mes de abril este lunes Sánchez no descartó formar un gobierno de coalición con el partido Podemos de Pablo Iglesias tras los resultados la extrema derecha de Vox se instaló como tercera fuerza en el parlamento los españoles recibieron con escepticismo el resultado de las elecciones legislativas del domingo la victoria de los socialistas pero con menos diputados el hundimiento del centro liberal y el salto de la extrema derecha de Vox complican aún más la formación de gobierno el parlamento quedó sumamente fragmentado con cinco grandes partidos de ámbito nacional y 16 formaciones en total pero sobre todo ni el bloque de las derechas ni el de las izquierdas tiene la mayoría absoluta en la cámara baja de imbéciles más o menos de ver que están las cosas tan mal y tenemos unos partidos políticos que no dan la talla nada más son personas que nunca han dado la talla si hubieran dado la talla aquí no estaríamos todavía yo creo que sí o sí tienen que conseguir una coalición con quien sea no me entusiasma la idea de un gobierno débil y hay muchas políticas del partido socialista que no estoy de acuerdo pero creo que unas terceras elecciones no es una cosa lógica el partido socialista del presidente Pedro Sánchez consiguió 120 diputados el que había sido su socio preferente la izquierda radical de Podemos bajó de 42 a 35 la principal formación conservadora del partido popular subió 88 diputados mientras que la extrema derecha Vox se convirtió en la tercera fuerza política con 52 escaños en cambio el liberal ciudadano se hundió al caer de 57 bancas a apenas 10 un resultado que provocó el lunes la renuncia de su líder Albert Rivera en este difícil contexto por ahora el PSOE ha pedido a los demás partidos generosidad y responsabilidad para que se le deje gobernar aunque sean minoría y la ciudad de Sydney se prepara para afrontar una situación catastrófica por los incendios forestales que dejan hasta el momento tres muertos y cuatro desaparecidos las autoridades declararon el estado de emergencia por los más de 90 focos simultáneos que azotan el este de Australia una situación catastrófica así definieron los bomberos a lo que vive la región de Sydney con incendios que impulsaron a las autoridades a declarar un inédito estado de emergencia en la mayor ciudad australiana decenas de fuegos no controlados en el estado de Nueva Gales del sur han dejado desde el viernes tres muertos y más de 150 viviendas destruidas obligando a huir a miles de habitantes según el servicio de incendios del estado en los últimos días han sido quemados unos 11 mil kilómetros cuadrados algunas regiones ya afectadas por los incendios en los últimos días se disponen a enfrentarse a una nueva amenaza y los bomberos trabajan en la prevención quiero saludar a esta hora precisamente a Waldo Alvarracín rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz una muy buena tarde y gracias por atender esta llamada muy buenas tardes un saludo fraterno a usted y al programa a sus órdenes es un gusto rector rector dice la información de prensa que la orden era quemar a todas las personas que estaban dentro de la casa o quemar la casa con las personas adentro evidentemente una turba de más o menos 400 personas llegó sorpresivamente a mi domicilio y procedió a incendiarla obviamente ingresaron por la fuerza no nos dio mucho tiempo para sacar nada y más bien simplemente para poder huir por la barra o la pared de las viviendas vecinas nos salvamos por segundos de la muerte pero quemaron absolutamente todo destruyeron y destruyeron así que nos han dejado pues prácticamente sin vivienda sin ninguna mueble y esto como dije es un actitud fascista la misma característica del señor Evo Morales que siempre se ha perfilado de esa manera en su accionar señor Waldo con quien estaba usted al momento de ese ataque con quien estaba usted en su casa al momento de ese ataque perdón con quien estaba usted en la casa al momento del ataque al momento de la casa al auxilio policial y en ese pequeño intervalo llegaron las hordas y como dije ingresaron por la fuerza prácticamente voltearon las puertas tanta gente tomaron el inmueble lo quemaron todo y empezaron a buscar a las personas de adentro que ya por un instinto de conservación de sobrevivencia procedieron a brincar las baldas hacia las casas colindantes para poder esconderse allá hasta que pase toda la fechoría que cometieron un pase de factura señor Albarracín de parte de Evo Morales lo que le ocurrió a su casa exactamente eso es un pase de factura porque mi actividad como gestor de la universidad como activista de los derechos humanos siempre ha sido contestataria a cualquier abuso de poder a cualquier violación de derechos y en esa lógica obviamente no entra mi perfil no hubo coincidencia con Borales y siempre ha buscado las formas de reprimir y lamentablemente esto ya generó una consecuencia más grave más grave es bueno recordar que hace más o menos como 15 días yo fui también agredido por un sicario contratado por el gobierno que me dio los golpes en la cabeza y con la intención precisamente de causar un daño a veces fatal pero parece que no acertó muy bien el golpe y si bien me causó la herida en la cabeza me hizo sangrar en fin pero no no logró reducirme digamos o matarme o el golpe de una experiencia una consecuencia peor entonces eso fue hace unos 15 días hace una semana un hijo mío fue agredido el año pasado otro hijo mío fue agredido entonces es una zozobra permanente es una actitud hostil permanente autoritaria y verás que si bien él ha renunciado ayer en la tarde pero en la noche se seguían produciendo actos vandálicos promovidos por sus grupos de choque afortunadamente también señor Waldo es el Waldo Albarracín rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz su casa fue atacada ha dicho que ha quedado prácticamente en la calle pero da gracias a Dios por supuesto porque ha podido preservar su vida llegamos al final de la tarde recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com gracias por acompañarnos